Bueno, en el caso de que tu lista sea electa, ¿cuáles van a ser las primeras medidas o los primeros proyectos que presenten? Nosotros tenemos, estamos trabajando con varios grupos de género, hay un proyecto de, lo que se dice proyecto integral de género, que no es solamente que las mujeres formen parte de las listas, sino que todas las materias, todos los profesores, los ayudantes, los ascriptos, den la materia con perspectiva de género. Eso es central más todavía en la lucha que se está dando del lado de género. También, lo que es la cursada condicional, porque hay muchos chicos, más el plan 2016, ahora conviven en la facultad dos planes, el plan 2012 y el plan 2016, y al plan 2016 se le complica mucho que, si no mete la materia correlativa, no puede cursar la siguiente. Entonces, sumado a lo que te conté antes de la recesión, todos muchos pibos abandonan la facultad porque no pueden cursar. Ese creo que institucionalmente, académicamente es un buen plan, y después hay muchos proyectos en lo que es el estudiante trabajador. Digamos, que se tenga en cuenta a la hora de ingresar a las comisiones, que se tenga como prioridad el trabajador, también la triple franja varia, que se cumpla, porque la triple franja varia es importante, más todavía para un pibe que hay una franja o dos que no puede venir a la facultad porque tiene que laburar, y después defender fielmente los derechos vulnerados, los pasantes y los practicantes, en la cual creemos que, bueno, por cosas que han pasado con otras agrupaciones, que no importa además el notorio de conocimiento, creemos que somos los únicos que están en un lugar ético y moral para poder defenderlo. Bueno, me presento, mi nombre es Santiago Tonelo, soy candidato a presidente del Centro de Estudiantes por Agrupación DNI, y bueno, como todos los años nos vemos de vuelta en esta mística que se genera acá en la facultad de lo que son las elecciones estudiantiles. Nosotros en este año tenemos una elección bastante competitiva, hay un frente que se hace todos los años acá en la facultad, en los últimos años, que es el Frente Patria, que son seis agrupaciones, que hacen, tienen una forma distinta de hacer política, la que no compartimos nosotros, nosotros lo que queremos es un centro que esté presente, un centro que esté todos los días, durante todo el año, en la facultad, encabezando reclamos gremiales, llevando a cabo grupos de estudios, que es una de las distintas actividades que nosotros realizamos durante todo el año, para poder agrandizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, y también para mostrarles una lectura crítica a los estudiantes del derecho, que no se repita en artículos de memoria, y también para agrandizar la excelencia académica. Otra política que llevamos adelante es con la fotocopiadora del Centro de Estudiantes, como presidencia del Centro de Estudiantes, contamos con la Secretaría de Material de Estudios, la fotocopiadora del Centro de Estudiantes tiene una copia a precio de costo, también otorgamos becas de material de estudio, otorgamos bonos también, para poder garantizar que todos los estudiantes puedan acceder al material de estudio, y también con el remanente que queda de esa fotocopiadora, que no tiene fines de lucro obviamente, con ese remanente lo destinamos a políticas de bienestar estudiantil, como es el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un mecanismo mediante el cual consiste en tres etapas, una etapa, la primera etapa, en la cual los estudiantes proponen en qué destinar esa plata, porque nosotros entendemos que esa plata es de los estudiantes que confían todos los días en el local del Centro de Estudiantes, que es la fotocopiadora, por lo tanto queremos que esa plata que es de los estudiantes vuelva a los estudiantes, esa es la primera etapa, en la segunda etapa es de votación, las mayores propuestas se someten a votación, y la tercera etapa que es la ejecución. Bueno, en mi caso yo este año me toca ser candidata a Presidenta del Centro de Estudiantes por la agrupación a la cual represento, y nosotros entendemos que como agrupación política dentro de la facultad hay que llevar adelante algunas medidas y algunos posicionamientos por parte del Centro de Estudiantes que tienen que ver en primer lugar con la situación en la que se encuentra la universidad pública hoy, entendemos que como representación gremial tenemos que llevar algún tipo de reclamo adelante para poder exigir al gobierno nacional y a las autoridades de la universidad también políticas públicas que hagan que nuestros estudiantes puedan permanecer adentro de la facultad y puedan continuar con sus estudios. Y lo que tiene que ver más con la facultad, hoy nosotros estamos viviendo una situación muy particular que no viene desde ahora, nuestra facultad tiene un gran deterioro edilicio, hace años que se viene exigiendo al rectorado de la universidad la posibilidad de poder concretar las horas necesarias, no sé si todos lo sabrán, pero esto es patrimonio histórico, esto no se puede tirar abajo y volver a hacer, con lo cual la remodelación que se lleva adelante tiene que tener un cierto cuidado a la hora de volver a recuperar el edificio y nosotros entendemos que esa es una de las cuestiones más principales, como por ejemplo el comedor universitario también, que se tiene que llevar adelante y que el Centro de Estudiantes tiene que tener una posición activa para que la facultad de Derecho no vuelva a estar en la cola y no vuelva a estar en la espera, en lo que tiene que ver también con acciones concretas por parte de la universidad, que es la que domina el presupuesto de todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario y que una vez por todas, la facultad de Derecho, por la cual caminan más de 10.000 estudiantes y 5.000 en forma activa, pueda volver a ser centro y ejemplo de lo que son las facultades de la Universidad Nacional de Rosario. Bien, nosotros estamos trabajando primero, te cuento, con dos proyectos importantes, logramos la reparación del edificio de nuestra facultad, no sé si sabías, pero tiene más de 100 años, los techos se caen, tenemos aulas inutilizadas, tenemos aulas clausuradas por la misma filtración. Entonces iniciamos un proyecto el año pasado, se llama Proyecto Poder, Plan de Obras Derecho, que logramos que se empiece a ejecutar este año, es más, en Córdoba y Moreno van a poder ver los andamios colocados, por lo cual lo que queremos hacer es avanzar con la segunda etapa, que es toda la parte de la facultad que limita contra el normal 2. En primera medida, para contar una facultad en condiciones, porque sin aulas no se puede cursar, es imposible llevar adelante una carrera si uno no puede venir a cursar, rendir, etc. También venimos trabajando con el comedor universitario, la semana pasada logramos que ya haya un lugar para nuestro comedor, va a ser acá, menos de una cuadra, donde era Ocones anteriormente, frente a la Plaza San Martín, por calle Córdoba. ¿Eso ya está aprobado por Ejecutivo, por Legislativo? Sí, 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 lo aprobó el rector de la universidad, es más, ya está el contrato firmado para que pueda empezar a funcionar lo que es el comedor universitario y en menos de 30 días va a estar inaugurado para que podamos acceder a un menú a 30 pesos, a un desayuno a 15, y una de las propuestas es que la planta alta sea un salón de usos múltiples para actividades académicas y recreativas. Después, el resto de las propuestas tienen que ver más con la cuestión académica de nuestra facultad y sí, también con el recambio de autoridades que se va a dar este año, se elige el nuevo decano de la facultad. Nosotros en ese sentido hemos decidido apoyar... Es una elección importante la de decano. Es una elección bastante importante porque es también un modelo de facultad que vamos a llevar adelante. Nosotros creemos que puede darse un modelo que... ¿Cuál es el candidato de ustedes? Gustavo Nadalini. El doctor Gustavo Nadalini, que entendemos que a raíz de eso podemos construir la facultad que queremos, una facultad mejor, una facultad que no se caiga los techos, que podamos cursar en condiciones. Nosotros, como agrupación Mariano Moreno, lo que principalmente llevamos la bandera del reformismo, pero apuntamos a una facultad feminista. Nosotros presentamos una lista con paridad de género, en la que abarquen ambos géneros, de que sean 50 y 50. Queremos consejeras, consejeros, y que principalmente tengan en vista el plan 2016. En nuestra facultad hay dos planes, 2012 y 2016, que la verdad, el tiempo de reforma de los planes fue muy corto, del 2012 al 2016 fue muy corto, y no se hizo un plan que favorezca al estudiante en sí. Hay muchísimas fallas y eso es lo que principalmente tenemos que rever como estudiantes. ¿Por qué le parece importante que la lista sea feminista? Nos parece importante porque dentro de nuestra facultad no se contemplan la cantidad de micromachismos que se ven dentro de las aulas. Un profesor no te puede estar diciendo que un código virgen no sirve, porque nada de virgen sirve. O sea, un profesor no te puede estar diciendo eso. Tenemos un protocolo de género y ese protocolo de género tiene que funcionar y tiene que dar medidas específicas y medidas tajantes para que tengamos una respuesta como mujeres que estamos muy violentadas día a día. ¿Se han visto muchos casos de violencia machista? Sí, se han visto. Y no sé si hay una solución, la primera instancia de respuesta de la facultad fue lo del protocolo, pero lo que necesitamos es que ese protocolo sea efectivo. Tenemos que reverlo y tenemos que ponernos en marcha como eso y para que eso funcione tenemos que unirnos como facultad. No puede ser que una agrupación lo impulse, otra agrupación le ponga trabas, la verdad no está bueno. ¿Cómo lo tomaban las mujeres estudiantes cuando ustedes les hablaban de esta lista feminista? Y la verdad lo tomaban favorablemente, se sorprendían, porque no era un tema que se hablaba dentro de la facultad. Nosotros hicimos la primer charla sobre aborto legal, seguro y gratuito el año pasado en la facultad. El 8 de marzo pasado nos juntamos más de 50 estudiantes en el patio de la facultad para debatir sobre feminismo, sobre cómo es la realidad en la facultad. Vinieron chicas de otras facultades para ver cuáles eran las realidades en otras facultades y vimos que había muchísima diferencia. Y lo que nosotros queremos también es que haya formación de género, con perspectiva de género, ya dentro de la facultad. Porque si esperamos a que saliera afuera a ser abogados o abogadas, no nos sirve. Incluso ahora tenemos la ley Micaela que exige que en los tres poderes del Estado haya formación con perspectiva de género. Pero la solución está antes. Nosotros creemos que está acá adentro, de que tenemos que formarnos con perspectiva de género, tenemos que erradicar esos micromachismos desde el primer momento.